¿Qué pasa, hermano? ¿En otro habitativo tienes algún problema? Sí, es que anoche no pude dormir, esta mañana no pude comer, las ventas cada vez van peor. Ay, tranquilo, tal cual. ¿Y cuál ha sido tu estrategia de venta? Pues, tengo un negocio con una transportadora, pero nada que me hable el contrato. Al cual, deja de ser tan obstinado. No impides todas tus fuerzas en un solo. Debes prestar atención a los puntos de subdistribución, a los lugares donde pueden vender tu producto en menos cantidades. Recuerda que de uno en uno llegamos a mil. Ah, entonces debo prestarle atención a los pequeños puntos de venta y a los usuarios, porque ahí también hay posibles clientes. Exacto, tal cual. Pero vas a tener un problema de precios y tus recursos son limitados, así que debes priorizar. Bueno, entonces me voy volado para San Andrésito a comprarme los tenis que me hacen falta y de paso miro a ver qué clientes puedo cautivar. Pues, muchas gracias por los consejos. Estoy seguro que después de todo esto, las ventas van a mejorar sustancialmente, tal cual. Gracias.